La violencia de género ha aumentado a causa del COVID-19 y las cifras son preocupantes. Para el 22 de julio en la Fiscalía habían 614 denuncias de todo tipo de violencia, en comparación a las del año anterior que eran 755. Esto demuestra que nosotros y todos los tolimenses debemos tomar acciones para sensibilizar, concientizar y educar. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este testimonio que demuestra la situación tan agravante que están pasando los hogares tolimenses. Esto inició cuando yo tenía 19 años de edad. En mi vida fui violentada por un hombre. Él era en ese entonces el padre, el hijo que yo estaba esperando. Yo tenía 4 meses de embarazo. Una noche él llegó tomado y me discutió, aluciendo que el hijo que yo esperaba no era suyo. Él era la persona que yo amaba. Él era el padre de mi hijo. Y hoy en día me doy cuenta que lo respetaba él más que a mi vida y más que a mi hijo. Desde ese día en adelante mi vida cambió. Él empezó su violencia hacia mí, con palabras, con malos tratos, con violencia psicológica. Todo era peor cuando él salía a beber, a tomar con sus amigos. Él regresaba a casa y era violento. Gracias a Dios en ese entonces Dios siempre cuidó de mí y de mi mi hijo. Mi hijo con el correr de los meses pues nació bien. Por fortuna mía y del padre nació muy parecido a él. Él no podía negar su apellido porque ese niño era igual al papá. Los años fueron pasando. Él continuaba sus noches de trago con sus amigos y siempre que llegaba tomado era discusión. Siempre me discutía por todo, me peleaba, me pegaba. Los golpes que me daban en mi cuerpo nunca fueron visibles. Estos golpes, él nunca me tocó la cara, él nunca me pegó en los brazos, pero sí la espalda, estómago, piernas. Él era muy inteligente. Siempre que salíamos a la calle éramos la familia feliz. Yo nunca le conté a mis padres en esos años nada de lo que pasaba porque en ese tiempo yo creí que eso era amor. Yo creí que los golpes también hacían parte de la convivencia en un hogar. Mis padres me habían enseñado que el esposo se respetaba, los hijos se respetaban, que un hogar, una familia no se podía destruir, no se podía uno separar tan fácilmente porque era mal visto. Yo nunca pensé que esas discusiones no eran amor. Yo me había convertido en una mujer sola, dejé mis amigos, dejé de salir, poco salía. Solamente salía con él cuando íbamos a hacer mercado o cosas por el estilo. Pero salir sola, compartir con mis amigos o tal vez ir a visitar a mis padres o a mis hermanos, no lo hacía porque a él tampoco le gustaba que yo tuviese vida con mis amigos o mi familia. Y ahora entiendo que creo que él temía que yo contara todo. Siempre pensé que era más valioso y era lo que él me decía, yo debo salir adelante con mis estudios. Yo siempre pensé que pues si él era estudiado y tenía su carrera, nuestro hogar iba a cambiar. Empecé a ver que pues yo debía ser como la madre del hogar, la persona de estar teniente de los niños, de hacer los quehaceres de la casa y estar más en el hogar que por fuera queriendo progresar en mí, en mi vida profesional. Esto no tenía valor en el momento que vivía con él en esos años. Nunca contemplé la idea de separarme. Unos años volví a quedar embarazada y bueno, la situación no cambiaba. Siempre seguía igual, los malos tratos, los golpes. Éramos siempre, como lo dije, un hogar feliz de puertas hacia afuera. Yo, al alejarme tanto de mi familia y mis amigos, me di cuenta que se estaba matando era mi vida, que era yo misma de pronto la persona que estaba cometiendo un error. Pero con todo y eso, yo lo amaba a él y aguantaba estos golpes y estos malos tratos. Un día, él llegó tomado en la noche. Mi hijo mayor ya tenía más o menos unos 12 años de edad. El padre llegó a tratarme mal, a golpearme. Ahí fue cuando mi hijo entró a defenderme en medio de la discusión. Mi hijo le gritaba, Papá, no le hagas más daño a mi mamá. No nos hagas daño a nosotros. Ya no quiero esta vida. Mi madre es hermosa. Lo único que ella ha hecho es querernos, respetarnos. Salió a defenderme con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Y en ese momento, el papá se apureció más y se fue encima de mi hijo y le pegó. Fue ahí donde Dios me mostró el daño que yo le estaba haciendo a mis hijos. Y más aún, el daño que este hombre estaba causando en mi hogar. Que este hogar no era un hogar, sino maltrato y golpes. Y mis hijos estaban creciendo en eso. Y mi hijo me estaba diciendo, mamá, no quiero más esta vida. Cuando papá de mis hijos le pegó a mi niño, yo reaccioné. Intenté separar a mi hijo del papá. Le dije que no le pegara, que me pegara a mí. Pero él reaccionó en ese momento. Y al ver que le había pegado a su hijo, no nos pegó más. Se dio la vuelta y se fue a la habitación. Fue ahí cuando yo tomé el calor, esa madrugada. Y aprovechando que él dormía tan profundo, decidí tomar a mis hijos y salir de la casa. Esa noche yo no contaba con dinero, gente. De hecho, pues yo nunca trabajé por estar en la casa. Cogí lo primero que vi por ahí de dinero y con eso salí. Tomamos un taxi y me dispuse a ir a una comisaría a denunciarlo. Pero bueno, vaya sorpresa. Cuando llegamos a ese lugar fuimos y la secretaria la respuesta que nos dio fue, Señora, a estas horas de la madrugada no se le puede tomar la denuncia. Regrese mañana y se le tomará la denuncia. Porque los golpes no eran sino superficiales supuestamente, porque no teníamos una cortada o porque no estábamos heridos de gravedad, no nos tomaban en esa noche la denuncia. Entonces, pues con poco dinero decidí ir a donde un familiar a buscar, que nos vieran dormida esa noche. Al día siguiente una tía del niño por parte del papá lo llamó y lo convenció para que me pidiera a mí que no denunciáramos al padre. Le dijo tanto que si lo hacíamos pues el papá iría a la cárcel. Mi hijo me decía que él no quería que su papá estuviese en la cárcel. Él me insistió tanto y me dijo no lo hagamos madre y por favor dejémoslo. No vivamos más con él, no quiero más golpes para ti, no quiero golpes para nosotros. Entonces, pues ahí por ese motivo no lo denuncié. Decidí separarme. En ese momento, la verdad, no creí en la justicia de Colombia porque no actuaron en el momento adecuado y donde la violencia estaba a flor de piel, representaban los golpes míos de mi hijo. Por esa noche quien nos atendió, pues no le importó esto y vio que eso tenía espera para el día siguiente. Y cada día me apoyaban para que mi vida y la de mis hijos cambiara. Al vivir sola con mis hijos, me empecé a dar cuenta que mi vida vivía muerta al lado de un hombre que me humillaba, que me maltrataba, que me golpeaba. Y todo esto yo lo aguantaba por el que dirán. Hoy en día, después de 13 años de separada, vivo feliz. Inicié mis estudios universitarios y hoy soy orgullosa de la gran mujer que soy. Soy una mujer valiosa que nadie puede venir a tratarme más porque lo más valioso en la vida de una mujer es que nos queramos, que nos amemos, que nos respetemos por el simple y grandioso hecho de ser mujeres. Esta es una de las tantas historias dolorosas que deben vivir a diario mujeres, hombres y niños. Por eso vamos a tener organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales que nos van a contar cómo es la atención a una víctima de violencia de género. Les informó Julián Hernández para Centauro Televisión. ¡Suscríbete al canal!